Hola, bienvenidos. Mi nombre es Santiago Restrepo. Estamos en el Encuentro Surregional de Jóvenes del Occidente que se está realizando en el municipio de Liborina. Este espacio reúne talentos, conocimientos y voluntades de los jóvenes del occidente en pro de la participación y la no violencia. El día de ayer se mostraron las diferentes muestras artísticas de los diferentes municipios en pro de la vida. A continuación los dejo con mi compañero Iván, el cual les mostrará algunas de las cosas que vivenciamos ayer. Gracias, Santi. Sí, desde aquí, desde otro bello punto del municipio de Liborina traemos algunas historias de algunos artistas que el arte ha impactado mucho en sus vidas. Entonces queremos conocer qué nos tienen para decir. Vamos a conocer a Juan Manuel Jaramillo, un joven músico del municipio africión Liborina. Veamos. Hola, soy Juan Manuel del municipio de Liborina, soy músico y me importa mucho en cómo influencia el arte en la sociedad, en cada uno de los espacios donde habitamos, porque me parece que es un impacto que de alguna manera por medio de las canciones, de dibujos, de danza, impacta de una manera sentimental y también consciente a las personas. Tal vez les ayuda a mejorar varias situaciones de su vida, a comprenderlas de una mejor manera. Y por eso me parece demasiado importante compartir mi arte en todos estos espacios que habitamos como jóvenes. Concuerdo contigo, Juan. El arte impacta nuestras vidas de la mejor manera. Ahora vamos a conocer a Juan Pablo Cardona e Isabela Gil, dos jóvenes bailarines del municipio de Cañas Gordas. Mi nombre es Juan Pablo Cardona López, soy del municipio de Cañas Gordas, Antioquia, pertenezco al grupo de danzas aires de mi tierra. Yo soy Isabela Gil de Chavarría, también soy del municipio de Cañas Gordas y este arte, la danza, es como un refugio para mí, me ha transformado la vida desde que llevo, aunque llevo muy poquito tiempo, pero es algo que me libera de todos mis problemas y me convierto en otra persona, me hace conocerme a mí misma. Yo creo que el arte le da oportunidades a los jóvenes de la región. Y también ayuda a mantener la cultura viva de ese lugar. Y tienes toda la razón Isabela, participar en estos espacios siempre te va a abrir nuevas y grandiosas oportunidades. Por último, vamos a conocer a Santiago Restrepo y a Juan Diego Taborda, dos jóvenes del occidente antioqueño, representantes de la población LGTBIQ+, que nos tienen unos datos muy interesantes para contar. Mire, veamos. Yo siento que expresarme tal y como soy es como un bien para mí, para mi población, porque digamos mi municipio es un municipio demasiado pequeño y es muy enchapado a la antigua. Entonces siento que cuando yo me expreso, como me siento, o como me siento bien al mostrarme ante ustedes, siento que cambio muchas cosas o muchas formas de pensar en mi municipio. Además, creo que la comunidad LGTBI cumplió un rol muy importante, porque nosotros somos arte, hacemos demasiadas cosas que impactan y influyen de una manera muy grande en los jóvenes. Por ejemplo, yo puedo contarte desde mi historia que he sido un joven muy recriminado, que sí me sometí a muchos casos de bullying y tuve mucho acoso escolar en el colegio, pero gracias a eso yo creo que soy la persona que hoy en día, como se dice, resurgí de las cenizas y ahora soy un joven que impacta en el territorio y que arrastra muchos jóvenes hacia el lado positivo para meterlos en el ámbito de lo social, más participativos y que se incluyan como personas como nosotros, porque no todos saben vivir en un ambiente donde hay una población LGTBI. Es bueno saber que hay una gran variedad de diversidad en nuestra región y también qué bueno saber que hay personas que trabajan por esta población haciendo una incidencia y garantizando que los derechos de toda esta población sean cumplidos y no sean violados. Le voy a dar paso a mi compañera Isabela. Hola Iván, muchas gracias. Aquí nos encontramos en otro sitio bello del municipio de Liborina. Es increíble ver tanto talento en estos jóvenes y yo creo que así podemos ver la importancia que tienen estos espacios de verdad, porque nos ayudan a fomentar nuestros talentos y aprender cómo usarlos en verdad. Yo creo que también demuestra el compromiso y el liderazgo de los jóvenes del occidente de Antioquia y comprometiendo a que sigan haciendo políticas públicas para impulsar a los jóvenes a tener muchos talentos. Gracias. Te devuelvo a ti, Iván. Gracias. Eso es todo lo que tengo por hoy. Chao. Esto también es una invitación para todos los jóvenes del occidente antioqueño, para que se empoderen en sus municipios y pidan garantías sobre sus derechos, para así poder garantizar la calidad de vida de todo el occidente en materia de juventud. Eso es todo desde Liborina, Antioquia, en el encuentro subregional de juventud, Antioquia-Laptor. Muchas gracias y hasta luego. ¡Va subiendo la corriente con chinchorro y atarraya! La canoa de marejar para llegar a la playa. El pescador habla con la luna, el pescador habla con la playa, el pescador no tiene fortuna, solo su alta raya. El pescador habla con la luna, el pescador habla con la playa, el pescador no tiene fortuna, solo su alta raya. Habla con la luna, habla con la luna.